Otro diciembre sin ti, amor de mi alma no quisiera ni pensarlo 24 y 31 me parte en el corazón Siempre que llega diciembre quisiera poder volar Y cruzar el ancho mar con rumbo a otra nación Donde se vean otras caras, muchas cosas distintas Donde se nutra mi vista, con bonitos sentimientos Sin el encarcelamiento del recuerdo de tu amor Otro diciembre sin ti, amor de mi alma no quisiera ni pensarlo 24 y 31 me parte en el corazón Siempre que llega diciembre quisiera poder volar Y cruzar el ancho mar con rumbo a otra nación